hola cómo están bienvenidos nuevamente mi canal gracias por estar aquí hoy que andamos con la super flojera decidí sentarme y hacer un tutorial de cómo aplicar pestañas ya van dos clientes citas que cuando voy a maquillar les doy las pestañas les dejo la cajita les digo ten se pueden reutilizar y las dos me han contestado puras que me las voy a volver a poner creo que hay muchas personas que no saben aplicarse las pestañas o que batallan o que les da miedo a arruinar su maquillaje les voy a enseñar la manera en que yo lo hago vamos primero a enchinar y a maquillar nuestras pestañas así lo hago siempre voy a utilizar queje el javíbe jalea real para maquillar mis pestañas y pues nada los buen china y maquillar o sea no hay nada de mágico en esto verdad voy a tomar una sombra negra esta es la mixing palette terrys y voy a tomar este negro que es black intense yo lo voy a hacer con una brochita angular esta es marie de yorky collection y lo que vamos a hacer es un como un semi delineado en el párpado móvil o sea no vamos a sacar colita ni nada pero sólo para oscurecer un poquito esto esto nos va a ayudar a que se fusionen y se mezclen nuestras pestañas con las pestañas postizas entonces voy a tomar un poquito de negrito y voy a aplicar ok eso es todo lo que voy a hacer en esta ocasión vamos a utilizar estas pestañitas de femme couture que es el modelo 296 tip número 1 cómo sacarlas porque muchas veces las jalan de aquí entonces puede perder la forma lo que vamos a hacer es con nuestro dedito jalar hacia abajo y ya así de fácil ahora siguiente paso hay que medir y cortar la pestaña porque se corta porque se mide porque vean esto ok vean todo lo que me sobra la pestaña tiene dos lados obviamente un lado más cortito y un lado más largo el lado más cortito siempre va del lado de tu lagrimal porque naturalmente así son aparte para dar ese efecto como de ojo más almendrado y que se vea más abierto la parte de atrás siempre tiene que estar más grande entonces lo que vamos a hacer es que vamos a medir hasta donde estén tus pestañas naturales lo aplicamos de donde empieza mi pestañita y lo mido lo podemos tomar con unas pintitas para saber exactamente mi pestaña natural termina aquí entonces le voy a cortar esto lo que tomé en este caso es hace cuenta este bonchecito los voy a cortar yo los corto con corta uñas pero este corta uñas sólo es para pestañas de hecho hay por ahí trae una dentro y una vez que ya le corte el bonchecito me la vuelvo a medir ok y si veo que ya está bien ya lo voy a pegar yo uso este pegamento de dúo es el rosa este pegamento a mí me gusta mucho la verdad lo que yo hago es con una gotita en la parte trasera de mi mano y con la parte trasera del empaque lo tomo y lo aplicó en la pestaña el chiste es que sea algo pequeñito y que no tomes demasiado producto para que no quede como muy chonky que no hagas un despapalle en tu párpado no hay que aplicar suficiente en las esquinas hay que esperar unos 10-15 segundos a que seque un poquito el pegamento para que esté como pegajosito y cuando te lo pongas en el párpado se quede no haga de que porque pues al final de cuentas es líquido se puede barrer y se puede correr este pegamento se hace negro entonces es grisecito y cuando se vaya haciendo oscurito es momento de pegarla lo que hago es mirar hacia abajo y aplicar la pestaña de arriba hacia abajo no directo al ojo sino así siempre tratar de encontrar el medio una vez que la pegas en medio empiezas a ajustar las esquinas ahora una vez pegada yo hago esto la presiono con mis propios dedos hacia atrás y listo me voy a poner la otra pestaña fuera de cámara y regreso en lo personal yo no hago el siguiente paso porque siento que le quita vida a las pestañas postizas una vez que tiene sus pestañas postizas pegadas y que el pegamento ya secó hay muchas personas que se dan una pasadita de rímel otra vez para que tus pestañas terminen de fusionarse y realmente se peguen con las pestañas postizas yo no lo hago por dos razones una porque ya en chiné y maquillé mis pestañas naturales anteriormente antes de hacer este proceso y dos porque siento que le quita vida a las pestañas postizas yo soy de las personas que exploto las pestañas postizas realmente las uso hasta que se le empiezan a caer los pelitos hasta que ya no tienen forma las uso demasiado esa es la manera en que yo me pongo las pestañas si no estás acostumbrada a maquillarte mucho te recomiendo que empieces con pestañas un poco más cortitas unas más pequeñas que estés más cómoda espero en verdad que este video les haya sido de ayuda si tienen alguna otra duda algo que no haya dejado en claro en este video por favor pónganme en los comentarios para poderla resolver si les gustó este video por favor denle un like una manita arriba comenten, compartan no olviden suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram y Twitter esto fue todo por el video de hoy en verdad espero que les haya gustado y que les haya sido de ayuda nos vemos a la próxima bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!